Miren no más que hermosura, cuando los novios los ha casado el Señor Ella bañaba de alzares, y el bien es lleno de amor Junto con sus familiares, se ven felices los dos Porque los seres se unieron delante de mí Ay que lindo es el amor, llenos de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se entrega en verdad Ay que lindo es el amor, llenos de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se entrega en verdad Todo se siente bonito, reina la felicidad Dios quiere que este amorcito, les dure una eternidad Dios nos guarde muchos años, siempre amándose los dos Queremos felicitarlos, desearles gran bendición Y que viva la alegría, y con ustedes viva Dios Ay que lindo es el amor, llenos de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se entrega en verdad Ay que lindo es el amor, llenos de felicidad No hay fuerza que los separe, cuando se entrega en verdad Y así es queridos amigos, no hay fuerza que los separen cuando se entregan en verdad Y cuando Dios está con nosotros Y aplausos para ustedes que hoy han unido sus vidas para toda la vida Y Dios va a querer que siempre sigan así Como Dios lo pide, para que haya muchos Lo felicito a todos, verdad Venimos por encargo de la municipalidad de Badalena Por encargo del alcalde Adelson Y estamos acá, somos en la Leche y Nuevo Jalisco Para alegrarnos un poquito Con buena música de Mero Mero May Acá de Cañón de la Biblia de Bonestar ¿No para mí que se habla? Allá Bueno nosotros continuamos Y vamos El destino El destino, vamos a ver Sí Te quiero Te quiero Te quiero Por ti yo siento un cálido Desde que éramos niños Yo Te quiero Y también Te amo Y tú Me quieres Te quiero Y yo Aunque muy poco nos vengo Desde que nos conocemos Yo Te quiero Y también Te extraño Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amor, me quieres, si te amo, un tiempo adiando a mi ser, estoy en tu mismo ritmo y soy, tu amigo también, tu hermano. Desde el día de mi oración, el día en que Dios cruzó los caminos, y puso en tus ojos, tus manos, tu canto, tu beso en mi sida. Amor, me quiero decir, no hay dicho de ser, tu y yo más que amigo. Amor, me quiero decir, no hay dicho de ser, tu y yo más que amigo. Amor, me quiero decir, no hay dicho de ser, tu y yo más que amigo. Amor, me quiero decir, no hay dicho de ser, tu y yo más que amigo. Amor, me quiero decir, no hay dicho de ser, tu y yo más que amigo, tu y yo más que amigo. patrimonio y de sus obras, les deseamos mucha felicidad. Si nos dejan, nos vamos a tener toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a ir a un mundo nuevo. Y no creo que no podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Y no pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a ir a un ser recalcido. Si nos dejan, haremos las nubes de ese apelo. Y ahí, doncito los dos, de Regina de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a ir a un ser recalcido. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!